¡Famila bonita del Licho! ¿Cómo están? ¿Miren con quién me encuentro? Con Lalito Casas, mi hijín. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué te pasó? Estamos haciendo manualidades. ¿Manualidades? ¿A quién asesinaste? Oye, te tengo un reto. Tienes que asustar a 10 personas. 3, 2. Una. No, eso ya no contó. Una, una, una. Medio chafa, pero va. Una. Ok, te faltan 9. Vente, pues así. ¡Te asustó! ¿Te asustaste, Héctorí? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ay! ¡No, él no se asustó! ¡A él le gustó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo no cuento, oye! Bueno, llevas 4. Llevas 4 porque yo no cuento. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Muy bien, hoy estuvo buena, ¿eh? ¡Ay, no cuento! 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 ¿Cuántas llevamos? ¿Siete? 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 Creo que sí. Sí, siete. ¡Siete! ¡Qué suerte! A mí me hubieras asustado que se iba a meter al baño, oye. ¿Te asustó? Contó, contó, contó. ¡Siete y medio, oye! ¡Siete y medio! ¡Este es valiente! ¡Es valiente! Ahí va, ahí va. Estamos viendo las escenas. Sí, pues así como, oye. Ya, llevas ocho porque fue medio y medio, ¿va? ¿Me falta uno y medio? Dos, dos, dos. Te faltan dos. ¿A quién? A la perca, a la perca, a la perca. ¡Ahí ya no ve! ¡No sabía! ¡Nueve, nueve! Te falta una persona. Te falta una persona. Comiendo, almorzando. Como tú quieras, como tú quieras. No, aquí no. Aquí no, aquí no. ¿Qué es esto? Lo logré, lo logré. 10, 10 personas asustadas. Muy bien, ahora sí, váyase a bañar, por favor, oiga. Por favor. Ya no vayas a bañar. Váyla a ver del dicho. ¿Se asustarían si les llega esta cosa así nomás por la calle?